Amigos hispanoparentes, no crean que me he limpiado, no, no crean que no hemos sacudido, no. Seguimos aquí para completar y seguimos, pues sí, para completar la revisión de Brutico, ya ahora sí como todo un gestalt, que quiere decir, lo que conforma en su totalidad es un robot. Entonces ya hemos visto en las revisiones pasadas cómo transformábamos cada combaticón en una extremidad correspondiente, entonces esto va a ser mucho más sencillo, porque vamos a armar a Bruticus. Vamos a comenzar, vamos a apartar lo que no nos necesita. Muy bien. Tenemos aquí a Onslock, que se convierte en Bruticus en el torso. Miren, aquí está medio. Ya hemos visto cómo hay que ponerle esto acá. Ahorita vamos a ver las dos formas de combinarlo. Es la manera oficial, y yo digo que si es la oficial, mejor ni le muevan, la verdad. O bueno, como es Combiner Wars y tema libre, entonces pueden hacerlo que les dé su gana, ¿no? Vamos a ponerla acá. Muy bien. Ya lo tenemos, ahí tenemos con su cara de malo. Vamos a comenzar a ponerle sus piernas. Vamos aquí con Swindle. Ya tiene el puerto Combiner, pues lo ponemos acá así. Con mucho cuidado. Igualmente vamos con Braulio. Muy bien. Ahora quiero ver por qué me quedó uno más largo que el otro. Esperen un segundo, ¿verdad? Esto pasa, ¿verdad? Esto pasa, pues sí. Pues sí. Pues ya ven uno que se alocó. Es así, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí ya no está el rengo. Vamos a ponerlo en soporte Combiner de esta manera. Y ya tenemos sus piernitas, ¿no? Digo, obviamente las piernas tienen buen rango de movilidad. Tienen sus... pues la cadera se mueve hacia los lados. Se mueve hacia enfrente, hacia atrás. Tienen su rodilla. El pie no tiene tanta movilidad, pero bueno, ahorita vamos a pasar a ponerle los brazos. Fíjense, ¿por qué estoy chueco? ¿Estoy chueco yo? Creo que sí estaba chueco, amigos. Algo pasó ahí. A ver. Vamos acá a los puertos Combiner. Que van de este lado. Digo, aquí tiene... recordemos que aquí tiene el postecito donde va encajado. Entonces, primero hay que ponerle la extremidad. Entonces, vamos con vortes. ¿Cómo dice mi tío? Vortes. Vortes. No es vórtex. Para él es vórtex. Entonces, bueno. Aquí está. Y lo cerramos. Ya queda afianzado. Y vamos con Blastoff, o el clon maligno chocolatoso de Quickslinger. Lo ponemos acá. Igual en su puerto Combiner. No más que con cuidado, pues si no, no va a caber. Ahí estoy yo. Ahí estamos. Vamos a estabilizarlo un poco. Vamos a ponerlo derecho. Posición de firmes para saludar a la bandera. ¿Cómo no? Esperen un segundo. Ahí está. Sacamos bien sus manitas. Todo. Aseguramos su extremidad con el pecho. Y voilà. Contemplad a Bruticus de Combiner Wars. No oigo los aplausos. Pues no los oiré. Porque esto, pues no es en vivo. ¿Verdad? Es grabado. Se los puedo incluir. No lo voy a hacer porque es de muy mal gusto ponerle cosas grabadas. Bueno. Vamos a ver. Así se ve Bruticus. Pues sí, está grandecito. O sea, es del mismo tamaño que los Combiner. Buena estabilidad y estructura. Digo, la verdad, pues ahora sí que con el add-on de Perfect Effect se verían mucho mejor las manos y los pies. Se verían mejor porque, pues digo, con esos piecitos, pues sí, están para llorar, ¿no? Los otros le dan un poco más de cuerpo, al igual que las manos. Muy bien. Las armas, las manos. Digo, obviamente ustedes pueden, en el instructivo de estas figuras, vienen como ponen incluso hasta los pies como si fueran manos y estos como pies. Eso ya lo dejamos libre al dedo de cada uno. Pero aquí, pues esta es la configuración oficial de Bruticus, como podrán observarlo. Vamos a darle su vueltecita. Así se ve por detrás. Lo que podemos hacer también es separar estas dos torretas, juntarlas y se forma un arma más grande. Pero a mí no me gusta cómo se ve Bruticus y sus cañoncitos de acá atrás. Si no, parecería otra cosa, ¿no? Pues bien, amigo, miren, los brazos, pues tienen el mismo rango de movilidad, así, hacia los lados, así, así enfrente. Lo podemos poner en poses muy dinámicas, algo así, miren, aquí ya se me cayó. Ya saben que a mí me gusta, pues, ponerle las armas, ¿no? Aquí para no perder y hacer un relajo. Y voilà. Ah, igual también existe una configuración que mucha gente aquí me va a decir en la rodilla, donde está Brawl. Pues les gusta ponerlo así. No se ve mal, pero yo digo que, pues, mejor se ve así, ¿no? Bueno, pues, ahora sí que, amigos, esta figura es solamente promoción válida en México o Distrito Federal, como voy a decir. Pues ya llegó, ¿no? Ya están, este, ya está Onslaught. Este, ya hay, este, me parece que también va a llegar este, ¿cómo se llama el otro? Scattershot. Y para estas fechas ya debe estar llegando algunos de los Combaticons, si no mal recuerdo. Que son estos, digo, ¿por qué se lo conseguí en Estados Unidos? Entonces, viene, viene la ola, vienen de estos, vienen de RID, vienen estos, los chiquititos, estos que lanzan los muñequitos, los que se hacen los Minicons, bla, bla, bla. Pero bueno, eso no nos importa, ahorita lo que nos importa es Combiner Wars, por lo pronto ya podemos ver aquí en México señales de Hotspot, de Hotspot, ajá, de Onslaught. Y ahora, pues, ¿qué sería? Sí, digo, obviamente ya lo vieron, pero ¿qué le hace falta? Pues su Zoom, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué onda con él, ya que lo puedan apreciar de cerca. Ahí lo vemos, miren nomás. Con sus ojos rojos, 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 llenos de pura maldad. Su chest plate. Muy bien. Está lleno, lleno de estos detalles, de módulos y todo eso, que si lo supiera yo, customizada, ya lo hubiera pintado a las orillitas de negro, para que se viera más, este, pues mejor. Pero como no sé y no tengo ni idea, pues no lo hago. Si ustedes saben cómo hacerlo y me quieren compartir, pues déjenme aquí comentar aquí abajo, porque sí estoy interesado en hacerlo. Tenemos ahí las piernas, que son las mismas de Hotspot, nada más que, pues las tiene rojas y aquí las tiene moradas y el color del plástico cambia. Muy bien, nada más que chulada cómo se ve Brawl ahí, con todo el detalle de arriba del tanque y acá este, pues este, el swindle de acá con sus, o sea, sí está, la verdad sí está bien muy bonita la figura. Ampliamente recomendable para mis amigos y bueno, y si la figura es buena, pero se ve mejor si le ponen su add-on, entonces, pues si lo pueden conseguir, pues adelante, ya de una vez que tengamos todo el paquete completo para que seamos felices. Y bueno, pues hasta aquí esta revisada de hoy, que gracias que me acompañaron en armar a este muchacho. Muy, muy esperado, la verdad, desde que lo vimos en prototipos y anunciado, pues sí se veía muy bien. De hoy ya cada quien decidirá, esta es la versión de Hasbro, pronto, pronto vendrá la versión de Takara, y pronto vendrán más cosas aquí al distrito federal, en la Ciudad de México, en México, no sé si en otros países, pero bueno. Si vamos a sacar el chisme, vamos a sacarlo bien, entonces pues vamos a investigarle mejor, ¿no? Muy bien, muy padre, a mí me gustó bastante. Yo sé que está relleno de repintados y remoledos, pero no le haces una muy, muy buena figura. Ya saben, si la pueden conseguir, de una vez, lléguenle, porque pues sí va a estar buena, la verdad. Y bueno, yo me despido, amigos, aunque saben que... Pues ahora sí que le va a costar mucho trabajo a este muchacho, ¿verdad? Pero, ¿a poco no aquí espantan? Entonces, ¿cómo sale? Está fuera de foco. Parece que hasta lo que está grabando va a usar una cámara horrible. Ahí nos vemos. Hasta luego y muchas gracias. Gracias.